Bueno, entonces nos vamos en vivo y en directo, está Mierdaster, aquí en los estudios de ruidos, haciendo ruidos en el aire. Mierdaster, nunca sufrí, siénteme, siempre observando para entender, cómo ya pasan sus vidas. Entró, rompió, y bañazó, a todas sus víctimas, una por una. Rompió, y luego quemó, aquel evidencia de su perversión. Salgo, y te aseguro que hay una lista con las cosas que debí hacer, levantaré mi mirada otra vez, y recuperaré mi conciencia. Supiste irte y aparecer, después del asco que fuiste, difícil ver cómo reacciona, antes de la atrocidad. Cruel, sano y fiel, la infamia del actor, recorre tus penas. Tu acción no tiene verdón, existe condena tu aberración. Salgo, y te aseguro que haré una lista con las cosas que debí hacer, levantaré mi mirada otra vez, y recuperaré mi conciencia. Esto no tiene un perdón, encontraré y tener vagabundo cada violación. Y cuando yo en sus piernas sufrir, yo recuperaré mi conciencia. Nooo. Nooo. ¡Tieblas a mí, sangre corré! Le he vendido a verte caer, vagas por los niños que fuiste a comer Se acabó tu estudio placer, y ahora no te vas a esconder Es algo, y te aseguro que, daré una lista con las cosas que tendría que ser Levantaré mi mirada otra vez, y recuperaré mi conciencia Esto no tiene un perdón, con caer trevas, me apoya dando la acción Y cuando llores y pierdas tu fe, yo recuperaré mi conciencia ¡Tieblas a mí, sangre corré! 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 ¡Tieblas a mí, sangre corré!